Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao y la sección Actualidad entre líneas. Cristian Rodríguez y un servidor Rafael Martínez comentando los hechos que han hecho noticias en la zona del Cibao. Bienvenido Cristian. Saludos Rafael Martínez, un placer de compartir con usted de nuevo en el espacio Actualidad entre líneas en el programa Resumen Cibao. Bien, lamentando profundamente el deceso, el fallecimiento del músico Francisco García, alia Musiquito, conocido en el algo popular, ya que fue uno de los merengueros que se hizo famoso en la década de los 80 con varios temas de gusto popular que pegó en República Dominicana y en otros países de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Europa, así como también Panamá. Musiquito, como se conocía, fue aquel que popularizó el tema. Tú la quieres mucho, cómete la rimpián, tú la amas. El chocolate también. Sí, entonces, lamentando el fallecimiento, murió a causa de un infarto y esto ha provocado, ha causado el pesar y la consternación en la clase artística dominicana, así como también en su natal Moca, en su pueblo natal Moca, quien desde Moca puso presente siempre en todas esas actividades artísticas que popularizó y los temas que popularizó fue integrante de la orquesta de Luis Ovalles, otro mocano importante, con grandes éxitos en su orquesta. Bueno, la historia de Musiquito es muy importante, el nombre surgió de que cuando se integró a la banda de música de Moca, era el menor, el más pequeño del equipo. A los 10 años. A los 10 años aproximadamente, cuando iba adelante, en la parte frontal de la orquesta, le decían que... De la banda. De la banda, ahí va el Musiquito. Mira el Musiquito. Y a él le gustó y se quedó, lo hizo suyo. Exactamente. Otro tema que fue la intervención por parte del gobierno central, una disposición del presidente de la república, Luis Abinader, de intervenir el vertedero del municipio de Moca, el que ya tiene 12 días con un fuego, afectando a más de 70.000 personas residentes en la parte baja del municipio de Moca. En todos esos barrios periféricos de la parte baja, la humareda ha estado afectando. Y recuerda que el ayuntamiento lo declaró ese botadero de basura como una calamidad pública. De calamidad pública. Y ante este llamado del alcalde municipal, Miguel Guaroculla Cabral, el presidente de la república, Luis Abinader, escuchó ese clamor. Y hoy, en el día de hoy, estuvo el ministro de programas especiales de la presidencia de la república, anunciando lo que será la intervención. Un término que se ha repetido muchas veces en varios años en la república dominicana, recordamos el proyecto, el programa Dominicana Limpia, donde se intervino también el estado de emergencia, el vertedero de Moca, y permaneció ahí. Nosotros esperamos que esa intervención sea efectiva y que todas las instituciones, medios ambientes, el ministerio de la república, el mismo interés del representante, el número uno del poder ejecutivo, el presidente Luis Abinader, cúmpola con la promesa de intervenir de manera seria y asumir el compromiso de llevar ese vertedero hacia una estación de transferencia de residuos sólidos que ya lo tiene, que ya el ayuntamiento de Moca tiene el terreno y que es sumamente necesario que las autoridades del gobierno central asuman ese compromiso de manera seria de la intervención y movilidad del vertedero en la ciudad de Moca. De acuerdo a Nenei Cabrera, él dijo que en esta etapa de intervención del vertedero, se iba inmediatamente, ya se va a proceder. Incluso en la visita que hizo a Moca, visitó también los terrenos donde se va a instalar la planta de transferencia de residuos sólidos y parece que la cosa va en serio. El interés que tienen las autoridades municipales también para que eso se ejecute y se ponga ya, se le dé término feliz al problema del vertedero del municipio de Moca, que ya está en el mismo centro, hace mucho que está en el mismo centro del casco urbano del municipio de Moca y que este se convierte en el problema número uno, número uno que tienen los mocanos. De acuerdo a la firma encuestadora Medios Análisis y Marketing, en el último estudio que realizó en el municipio de Moca, revela que más del 90% de la población mocana no quiere ese vertedero en el centro de la ciudad. Otro tema que nosotros debemos de conversar, de darlo a conocer a ustedes, es la situación que está pasando en el República Dominicana con relación a los niveles de violencia existentes en nuestro país y queremos sacar a colación el asesinato del abogado Basilio Guzmán Rodríguez en la ciudad de Santiago. ¿Qué se dice según la posición de muchos comunicadores, periodistas y sectores importantes que son líderes de opinión pública en nuestro país? Es que era un abogado que daba seguimiento a los conflictos graves existentes en la ciudad de Santiago y que era asumir el compromiso de embargo de manera radical y muchos sectores han planteado que esa muerte salió de algún sector, alguna persona, alguna familia afectada por el abogado Basilio Guzmán Rodríguez. Recordamos que Corazán le puso una intimación a una familia que dejó de pagar, no había pagado una deuda de 36 mil pesos y buscaron el abogado Basilio Guzmán Rodríguez para que diera seguimiento a esa deuda. Resulta que esa familia tenía unos terrenos valorados en más de 600 millones de pesos y fueron embargados por el abogado, por la oficina de abogado y por Corazán. No queremos decir que esa familia tenga que ver con la muerte de Basilio, pero ese tipo de acciones era la que hacía, que buscaba los casos, los casos graves de Santiago, lo asumía y lo resolvía. Bien, yo no, o sea, hay temas que uno como periodista tiene que comentar y yo siempre digo que lo que aquí en la tierra se hace, se paga, tarde o temprano. No estoy juzgando el móvil del asesinato, ni tampoco estoy diciendo porque eso le pertenece a las autoridades investigativas del Estado, como llámese la policía y el Ministerio Público, investigar la causa de muerte del abogado Basilio Guzmán. Pero de acuerdo a datos que me han llegado, él trató de muchos temas, usó muchos temas que son cuestionables. Una vez le quemaron la casa, una vez le quemaron la casa, una gente. Y también le mataron un hermano también confundiéndolo con él. Una gente porque deje de pagar quizá un inmueble, usted tiene que buscar la forma para que esa persona que es propietario legítimo, legítimo de ese inmueble, se quede con su propiedad, pero no arrebatársela. Y porque eso trae problemas personales. Una gente que tú sabes con el esfuerzo que una una persona adquiere un terreno o una propiedad para que un abogado venga usándolo todos los canales legales para despojarle de su propiedad por cualquier error. Entonces yo con eso tampoco no me alegro porque creo que el último recurso, incluso no se puede adoptar ningún tipo de recurso para asesinar a una persona. La vida se debe preservar por encima de cualquier interés económico, por encima de cualquier interés religioso o político. La vida humana se debe preservar. Por eso están las instancias legales. Pero cuando la justicia no resuelve, entonces se producen ese tipo de acciones que tienen que ver con sicariato y vandalismo, así como también criminalidad. Bueno, pues, Cristian, nosotros ponemos punto final a la presente excepción. Actualidad entre líneas. Sigan con el contenido de Resumen Sibao. Actualidad entre líneas. Sigan con el contenido de Resumen Sibao.